¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos. De esta manera comenzamos una nueva edición en Noticiero Central por la Televisión Pública Fulina, en vivo y en directo desde la ciudad de Río Grande. Ya estamos a mitad de semana, miércoles 4 de abril, día de homenajes, día de luchas porque se cumplen. También queríamos recordar esto al inicio, 11 años del asesinato del docente Neuquino Carlos Fuente Alba. Tenemos muchísimo de qué hablar ya en este día miércoles, así que vamos rápidamente con los principales títulos de la jornada. Autoridades técnicas de las áreas deportivas de la provincia y Nación se reunieron para analizar los objetivos de cara a los Juegos de Invierno 2018. Tierra del Fuego va a ser la sede entre los días 18 y 23 de septiembre. Otro tema, dos incendios se registraron este fin de semana largo sobre la avenida Prefectura Naval Al 300. Vecinos se mostraron preocupados por la intencionalidad de los hechos y los costos que demandan los arreglos. También la gobernadora y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, suscribieron un convenio para la ejecución de obras de infraestructura en la localidad de Almanza. Será con una inversión de 20 millones de pesos. Y antes de comenzar a desarrollar estos y otros temas, como lo hacemos de manera habitual, vamos a conocer cuál es el estado actual del tiempo en la ciudad de Río Grande. Salimos del estudio a recorrer la ciudad con la cámara aérea. En estos momentos cae la noche en Río Grande y nos deja esta postal. Una noche un tanto fría, así que vamos a conocer cuál es la temperatura actual. Hoy tuvimos lluvia, nubes, un poco de sol en horas del mediodía y la mañana. Por supuesto vamos a hablar con Néstor Viera al final de esta edición. Mientras tanto, 7 grados 4 décimas, una sensación térmica de 3 grados 3 décimas. El cielo lluvioso, la humedad del 89% y el viento en dirección este a 22.5 kilómetros en la hora. Y ahora sí comenzamos con toda la información de la jornada. Vamos a adelantarnos para lo que se viene en el mes de septiembre. Tierra del Fuego va a ser sede de los Juegos de Invierno 2018. En Casa de Gobierno estamos reunidos con los técnicos responsables de los Juegos Nacionales de Invierno, que va a tener su sede en la segunda quincena de septiembre acá en el Cerro Castor. Entonces nos encontramos discutiendo con ellos y hablando con ellos, explicando desde la Nación cuáles son los objetivos principales en este tipo de competencias deportivas y escuchando a los que saben de su deporte como para, de alguna manera, ir construyendo esta competencia para que en el futuro tenga el impacto que uno desea hacia la juventud, hacia los deportistas nuevos y hacia el resultado deportivo. Justamente esto siempre es una reunión que tiene la provincia organizadora con la Secretaría de Deportes de Nación. Nosotros consideramos que tenían que estar todos los referentes de cada deporte y aprovechando la decimotercera convención de autoridades deportivas, invitamos a los secretarios que están en relación con el deporte de invierno. Me parece que es un momento importante para el desarrollo del deporte de invierno, para el que crezca y realmente haya base en todas las provincias, tanto Tierra del Fuego como Río Negro, Neuquén, digo, todos los que tienen realmente desarrollo, para que el deporte de invierno siga creciendo. Entonces, bueno, creímos desde el gobierno provincial que teníamos que abrir la mesa de debate y no hacer una mesa cerrada del organizador y el agente de nación. Creíamos que está representante de la FASA, representantes olímpicos y los secretarios de deporte. Creo que es un momento muy importante para el deporte de invierno y nosotros como provincia. No falta nada. En septiembre se vienen estos juegos de invierno, más precisamente en el Cerro Castor. Hoy vamos a tener un programa muy deportivo aquí en Noticiero porque tendremos a partir de ahora, cada miércoles, una columna de deporte motor. Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Mientras tanto, hablaremos de la maratón. Río Grande corre por Malvinas. Por segunda vez consecutiva, la ganó Pablo Hernaga. Este domingo se corrió una vez más la tradicional maratón en el marco de la gesta de Malvinas. Dialogamos desde Noticiero, desde Canal 13, con algunos de los protagonistas. Muy lindo. El tiempo estuvo un poco mejor que el año pasado, pero fue una carrera bastante rápida y mucha gente, mucha gente participó. Eso lo hace todavía mucho mejor, más entretenido y con este marco de gente, de la carpa. Sí, es una carrera muy emotiva. Este año participaron más chicas, si no me equivoco, y eso está muy bueno, que todos se sumen a participar por una buena causa que es de Malvinas. La verdad que muy contenta. Fue una carrera muy rápida porque fueron 6, 700 más o menos saliendo de la base. Así que muy rápida y muy emocionante, más que nada por el evento y más que nada por Malvinas, ¿no? Correr por Malvinas. Hace poquitito justamente ustedes volvieron de aquel suelo. ¿Cómo se siente todo eso? Sí, muy emocionante. La verdad, conocer todos los lugares emblemáticos, a su vez también los lugares de batalla, fue muy emocionante. Ir más que nada al cementerio en Darwin, no sé, te llena de emoción. Y más que nada correr estos eventos, que también hoy en la noche también volvemos a correr en Ushuaia, por más que nada por los veteranos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer igual. Todo el reconocimiento y homenaje para nuestros compañeros que están acá a kilómetros de nuestra ciudad y, bueno, cómo no rendirle homenaje de esta manera. Y uno cuando viene corriendo venís pensando un montón de cosas, ¿no? Que pasó en el año 82 y, bueno, todo este homenaje para ellos, ¿no? Porque uno, a pesar que fueron 74 días del conflicto, hoy lo decimos en una hora. Y toda esa dedicación para ellos, ¿no? Mucha gente. Estuvo bien en el circuito. Bien, ¿viniste con alguien más desde Ushuaia? ¿Cómo fue? Vine con mi señora y mi suegro. Después a pasear un poquito. Bueno, Eduardo, ¿y en qué puesto llegaste más o menos a ver los tiempos? Sí, llegué segundo puesto en la general. Y hice más o menos 23.30. ¿Y ahora qué pasa en el mundo? Nos vamos a California. Mujer abre fuego directamente en las oficinas de YouTube. Autoridades estadounidenses la identificaron como Nassid Akdam. Ella es la mujer responsable de este tiroteo en la sede de YouTube en California. Esta mujer se suicidó después del ataque, mientras que otras tres personas resultaron heridas de bala. Y aún no está claro cuál fue el motivo que desencadenó este tiroteo. En primer momento se analizó la posibilidad de que pudiera deberse una disputa familiar. Aunque a última hora de la tarde de ayer se descubrió que esta mujer tiene una página web en la que se quejó en varias ocasiones de que YouTube precisamente bloqueó y censuró sus videos. Tras cierta confusión a lo largo de la tarde sobre el número de víctimas que dejó, la policía de San Bruno aclaró finalmente que fueron tres las personas heridas por esta arma de fuego, mientras que una cuarta resultó lastimada en el tobillo al tratar de huir. En California, locura con esta mujer que abrió fuego en las oficinas de YouTube. Y abril es en Argentina el mes malvinense. Así que sobre este tema tenemos información desde la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Un gusto poder compartir este momento de recogimiento, de reconocimiento, de dolor por esas tierras que las tenemos tan lejas y tan cerca, tan entrañables en nuestro ser. Y que quiera Dios que algún día podamos recuperar o podamos visitar con más libertad que la de hoy. Y no solo para ver a aquellos soldados que dieron su vida por nosotros, sino para poder disfrutar de ese paisaje. Las Malvinas son argentinas y Tierra del Fuego es argentina, es de todos. Soy excombatiente de Malvinas, de Río Grande. Se siente que son nuestras, son argentinas, son fueguinas. Uno fue una guerra, no puede ser objetivo desde eso. Apuesto que sí, hoy ya conflicto bélico es imposible. Así que la vida diplomática creo que sí, que es viable y que se está trabajando bien. Yo creo que es muy importante que se realicen este tipo de actividades porque sabemos que en la provincia es una fecha muy sentida, muy importante con la vigilia, con los actos centrales, con el acto central en Ushuaia, la vigilia en Ushuaia y en Río Grande. Y creemos que la función de hacerlo acá es esto, como de comunicar o de informar algo más de lo que nosotros pensamos que es sabido, pero realmente no. Una de las cuestiones que nos sorprende y no nos tendría que sorprender es esta cuestión de que las Islas Malvinas son jurisdicción de la provincia. No es algo que la persona común lo tenga registrado. Al estar acá en Buenos Aires uno ya no puede estar en esos momentos, así que intentamos mantener ese sentimiento de pertenencia con la isla, con la situación para los futuros estudiantes que vengan a Buenos Aires, para que sepan que hay una casa específicamente de la provincia que los pueda ayudar en cualquier cosa. Y en la edición de ayer de Noticiero te informábamos en exclusiva sobre un vuelco, un accidente de tránsito ocurrido en cercanías de estancia Viamonte. Lamentablemente uno de los ocupantes de este vehículo falleció horas después de haber ingresado en la ciudad de Río Grande. Sobre este tema tenemos la siguiente noticia. Intervenimos por algún llamado al 101 que daba cuenta de un accidente de tránsito en la zona de estancia Viamonte, con personas lesionadas. Así que por ende, bueno, intervino la comisaría segunda, bomberos de policía, bomberos voluntarios en el lugar y personal de él no socomió local, ya que, bueno, habían dicho que había personas lesionadas, por ende, bueno, se puso, digamos, todo lo que es la respuesta a la emergencia que se había suscitado. En el lugar sí constatan que había habido un vuelco, ¿no?, de un rodado. Bueno, en ese momento se determinó que había un solo vehículo involucrado, dos personas lesionadas, una por ahí resistía más gravedad, ya que estaba inconsciente. Por ende, bueno, al arribo, o sea, el personal de bomberos procedió a dar la primera asistencia, toda lo que es la inmovilización. Y una vez que llegó el personal del no socomió local, procedió también al traslado de la víctima que se encontraba inconsciente. En ese momento también pidieron el cordón sanitario para garantizar menos la llegada más rápida y en forma más directa. Por ende, bueno, con personal de las diferentes comisarías, desde el ingreso a la ciudad hasta el hospital y también con tránsito municipal, se formó el cordón sanitario, el cual, bueno, fue utilizado en el traslado de los dos lesionados. Sí, bueno, uno de los heridos era Horacio Krieger, de 52 años. Él, bueno, era el que estaba inconsciente, fue el primero que fue trasladado, tuvo ingreso primero al hospital, posteriormente fue trasladado al CEMEP, donde estuvo en terapia intensiva, y aproximadamente a las dos horas, bueno, nos informaron del deceso de esta persona. ¿Funcionarios públicos ellos del gobierno provincial? Sí, ambos funcionarios independientes de Obras Públicas. Una noticia lamentable. Reiteramos, Horacio Krieger, que es subsecretario de Obras Públicas de la provincia. Así que a los compañeros de dicha cartera, a sus familiares, nuestro más sentido pésame. Nosotros con esta información tenemos que hacer una pausa. La primera al noticiero. Al regreso, más noticias. Cédense. 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 Cédense.